Yo no obedezco órdenes de mujeres, y mucho menos una mujer va a ser mi jefa. Este trabajo no es para mujeres. ¿Sabías que expresiones como estas y otras similares son manifestaciones de violencia en contra de las mujeres por razón de género? Nunca más permitamos que en nuestros espacios de trabajo se escuchen y se reproduzcan este tipo de voces, porque tienden a perpetuar la discriminación y la violencia de la cual históricamente las mujeres hemos sido objeto. La violencia laboral es una forma de abuso de poder, cuya finalidad es excluir, aislar y someter. Niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, nuestra voz es importante y debe escucharse en todos los espacios donde se tomen decisiones. Pongamos un alto a la violencia contra las mujeres. Tu voz es importante para erradicarla. El silencio y la indiferencia también son violencia. Soy Josefina Cortés Campos. La Escuela Federal de Formación Judicial se une al compromiso institucional del Poder Judicial de la Federación de eliminar la violencia contra las mujeres. Construir espacios libres de violencia es una condición mínima, indispensable para el libre desarrollo de la personalidad en condiciones dignas. Trabajemos, comprometámonos, esforcémonos por construir espacios libres de violencia, no solo al interior del Poder Judicial de la Federación, también en la sociedad, en su conjunto. Trabajemos porque niñas, jóvenes, adolescentes y adultas mayores puedan vivir sin violencia. Queridas compañeras, soy María del Carmen Andónia Aguilara. Me enorgullece esta oportunidad de dirigirme a ustedes para felicitarlas por el gran trabajo que realizan día con día. Quiero recordarles que no están solas. Juntas podemos apoyarnos para crecer como personas y como mujeres trabajadoras que somos. El Consejo está atento de nuestras necesidades, apoyándonos a través de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual, para enfrentar situaciones que atenten contra nuestros derechos básicos a una vida libre de violencia en el ambiente laboral. Ejercemos nuestro derecho y alzamos la voz ante la más mínima anomalía. No normalicemos estas situaciones de acoso o de cualquier otra forma de violencia sexual. No está bien trabajar así. En la medida en que tengamos un ambiente laboral sano, nuestro desarrollo personal y profesional será cada vez mejor.